A propósito de nada, el libro que recoge las memorias de Woody Allen no verá la luz, al menos no con la editorial Lachette, que ha cancelado su publicación en medio de una lluvia de críticas por haber dado voz al cineasta. Allen está acusado de abusos sexuales por su hija adoptiva, Dylan Farrow, hechos que habrían ocurrido cuando apenas tenía siete años. El reputado periodista y escritor Ronan Farrow, también hijo de Allen y uno de los máximos defensores del movimiento MeToo, comparte las críticas. La carrera de Woody Allen, que tras divorciarse de la actriz Mia Farrow se casó con otra hija adoptiva, está muerta en Estados Unidos debido a unas acusaciones por unos hechos que él niega y que nunca fueron juzgados por falta de pruebas.